El día martes primero de noviembre, un establecimiento comercial ubicado en la diagonal 60 del barrio Cristo Rey fue víctima de robo a mano armada por dos sujetos que según el propietario parecían no estar en sus cinco sentidos. Cuando me cayeron de sorpresa, armados con revólver, todos y agresivos, porque llegaron mejor dicho que no estuvieran con sus cinco sentidos. Y la plata y la plata y me cogieron, la niña que tenía la plata para pagar el aceite, lo que tenía en el momento para bonarle y llegaron precisamente a ese momento y se llevaron toda la plata. Habitantes del sector manifiestan que no es la primera vez que este tipo de situaciones se presenta en este sector. Hace dos meses atrás yo creo que son los mismos que llegaron también y digo que es la misma moto que llegan siempre. Hace dos meses llegaron con un changón, ya han venido como tres, cuatro veces con ese changón y ayer sí, y ahora el martes sí llegaron con revólver. A las autoridades competentes yo les he dicho mucho, mucho, que siempre estén pasando por aquí, que llega uno y los llama y eso no, no le paran bolas a uno. Y vienen que no, que llame este número del cuadrante, el número tal de la comuna 3 y nunca, nunca se presenta, nunca. Vienen cuando ya las dos, tres horas que llegan a ver qué pasó, así le di el número de la placa de la moto, hace dos meses que me robaron también la misma moto y yo estoy seguro que era la misma moto, llegaron ahora el martes. La comunidad hace un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto, ya que se ha vuelto repetitivo y pone en peligro la vida de quienes allí frecuentan.